Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Una iniciativa valiosa porque contribuye a impulsar actividades innovadoras, lo hemos visto y se ha puesto de manifiesto, que tienen en cuenta la trilogía básica de la sostenibilidad, economía, medio ambiente y social. Porque estos premios son una muestra de la implicación del sector privado además en la defensa y en la promoción del compromiso medioambiental y por ello mi enhorabuena a los patrocinadores y por supuesto a las empresas y a las entidades premiadas por lo que supone este premio de reconocimiento al trabajo realizado. La movilidad sostenible es también una prioridad para el gobierno porque contribuye la movilidad, esta movilidad sostenible, a mejorar la salud, a mejorar el bienestar de los ciudadanos especialmente en las zonas urbanas y además propicia una gestión eficiente de los recursos. Contamos con importantes iniciativas y programas de apoyo como la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, el Observatorio de Movilidad Metropolitana o la Semana Europea de la Movilidad. Además, la mejora de la calidad del aire es un eje básico de la política medioambiental del gobierno. Hemos impulsado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera para el periodo 2013-2016. El Plan Aire como principal instrumento vertebrador en este ámbito y para su desarrollo hemos puesto en marcha el Plan de Impulso al Medio Ambiente Aire, el PIMA Aire, que tiene como principal objetivo estimular el uso de vehículos menos contaminantes con el fin de reducir las emisiones de gases contaminantes, principalmente de partículas, también de CO2. En un principio, el plan se dedicó a la renovación de flotas anticuadas de vehículos comerciales con antigüedad media próxima a los 16 años, vinculadas en su mayoría a pequeñas y medianas empresas. Posteriormente, este plan se extendió a motocicletas y a ciclomotores eléctricos, también a bicicletas de pedaleo asistido. Su aplicación ha supuesto hasta la fecha la renovación de 35.000 vehículos y 2.800 motocicletas o bicicletas de pedaleo asistidas. Además, ha tenido un impacto muy significativo en la reactivación del sector de la automoción. Según datos del propio sector, las matriculaciones de vehículos comerciales e ijeros en el mercado español han alcanzado un volumen próximo a las 75.000 unidades en los ocho primeros meses de 2014, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere al objetivo medioambiental, se ha logrado una reducción media por vehículo reemplazado del 94% de emisiones de partículas y del 15% de emisiones de CO2. En definitiva, el clima aire, que tendrá nuevas ediciones en las cuales ya estamos trabajando, es un buen ejemplo de en qué consiste la política medioambiental de este gobierno, que es cuidar el medioambiente de una forma eficaz, contribuyendo al mismo tiempo a la reactivación económica, a la creación de empleo y a la innovación, y cumpliendo además con nuestros compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones, que es otro de nuestros grandes empeños. En materia de cambio climático, la Unión Europea desempeña un papel de liderazgo a nivel mundial y España ha recuperado en estos dos años y medio una posición activa y se ha colocado a la cabeza en primera fila a la hora de marcar la hoja de ruta. En este momento, estamos cerrando el primer periodo de compromisos del protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012 y en contra de lo que cabía esperar hace poco más de dos años y medio, nuestro país cumplirá con las obligaciones adquiridas para este periodo, gracias al importante esfuerzo realizado. Y además, con la vista puesta en nuestro próximo compromiso con el Horizonte 2020, hemos puesto en marcha por primera vez en España políticas nacionales de reducción de emisiones, como son los proyectos Clima, que van ya por su tercera edición, o el registro de huella de carbono. En paralelo, estamos participando de forma activa en la negociación internacional para lograr un acuerdo global vinculante en materia de cambio climático en el año 2015 en la cumbre de París. Pero los avances en materia de medio ambiente son responsabilidad de todos y requieren, sobre todo, la colaboración de todos. Estos galardones de movilidad sostenible son un fiel reflejo de que este compromiso es compartido y este compromiso compartido cada vez es una mayor realidad. Las iniciativas premiadas en cada una de las categorías tienen un carácter multidisciplinar y multisectorial. Todas ellas fomentan cambios de comportamiento hacia patrones más sostenibles y más solidarios con el fin de impulsar una sociedad cada día más concienciada. Fomento de construcciones y contratas con un proyecto que suma la reducción directa de emisiones de contaminantes y CO2 con la disminución de contaminación acústica y con una importante mejora de la eficiencia energética. El Ayuntamiento de Santander mediante un modelo que sin duda mejorará los servicios públicos y su eficiencia y que tiene un claro efecto sobre la movilidad sostenible acercándola a los ciudadanos. La Fundación Sotavento Galicia, por su parte, actúa sobre la concienciación en movilidad sostenible y el uso responsable de los recursos energéticos, informando a los ciudadanos a través de iniciativas muy variadas. Y la asociación Calexera plantea un proyecto de mensajería sostenible y respetuoso con el medio ambiente que genera puestos de trabajo y facilita la integración de personas con distintas capacidades. Por todo ello, mi más sincera felicitación a los premiados. Les emplazo también a todos a participar en la próxima Semana Europea de la Movilidad, que ya se aproxima, se celebrará del 16 al 22 de septiembre. Y sobre todo, animo a las empresas, a las asociaciones, a las administraciones, a que sigamos innovando para que todos, entre todos, logremos que nuestras ciudades sean cada vez más habitables y más saludables. Muchas gracias. Gracias.